Bueno, y con Joel es como si nuestra luna de miel nunca hubiera terminado. Si lo dices con esa convicción. ¿Qué, no me crees? Por la culpa de Joel, la nona no te desheredó. No, no me ha desheredado. Ah, me pareció como llegaste a mi oficina desesperada pidiendo ayuda. Perdón, una tita. Sí, Lucifer. Muy bien, se lo voy a decir, gracias. Listo, mona, tienes el camino libre. Vaya, hasta que por fin la innombrable se fue de la oficina de mi papá. Bueno, hermanito, deseame suerte que la voy a necesitar. Vamos, mona, mucha suerte. Y ojalá que no te den mi puesto. No, jamás te lo van a dar como gerente de imagen, te sacó muchísima ventaja. Qué gracioso, sonso. Soy realista. Ya, no te olvides lo de Cintia, ¿ya? Por favor. No, que va. ¿Qué me pidió? Asco. ¿Qué podemos hacer por ti siempre? ¿Estás segura que ya se fue? Segurísima. ¿Segurísima? Segurísima. Muy bien, gracias, Lucifer. ¿Se puede? Caramba, pero qué ven mis ojos. Mi hija ha venido a visitarme, pero qué sorpresa. ¿Cómo está, papá? La última vez que nos vimos fue en una heladería, si mal no recuerdo. Te comportaste como una niña malcriada y humillaste a mi novia. Prefiero no hablar de ese tema, papá. Estuvo aquí hasta hace poco. Me hubiera gustado que te disculpes con ella. Bueno, si he venido, no es precisamente para hablar de eso. ¿Te mandó tu nona para que me espíes? No. He venido a pedirte un favor. ¿A pedirme un favor? Necesito que me des trabajo en la constructora. ¿Y qué pasó con tu puesto de gerente general de Velas Lugosi? La fábrica quebró y mi nuna decidió cerrarla. Bueno, eres mujer, que te mantenga tu marido. Ah, no, claro, estás casada con el engendro ese. Papá, juez no es ningún engendro. Hija, te lo dije un millón de veces. Mantente lejos de esa gente. Pero bueno, pero bueno, ya. ¿Qué quieres que te diga, Fernandita? Esta es una constructora, no es una agencia de empleos. Bueno, pero necesito trabajar, papá. Fernanda, la vieja bruja de tu nona te dio una gerencia y tú acabaste con la empresa. No puedo hacer nada. Aquí no hay un puesto para ti en la constructora. Claro, para mí no hay, pero para Nicolás siempre, ¿verdad? Bueno, ¿quién mejor que Nicolás para manejar la gerencia de imagen institucional de la constructora? Papá, por favor. Tú y yo sabemos que yo estoy mil veces más calificada para ese puesto que mi querido hermanito. Fernanda, yo no te puedo dar ningún puesto de trabajo en la constructora. Sí, lo siento. Aunque pensándolo bien, hay un puesto de secretaria de la gerencia de imagen que está libre. A ver, ¿me estás pidiendo que seas secretaria de mi hermano? Bueno, eso es lo único que te puedo ofrecer por ahora. ¿Lo tomas o lo dejas? Me estás bromeando, ¿verdad? Estoy hablando muy en serio, hija. Papá, yo soy sobrecalificada para cualquier puesto de secretaria. ¿No dices que necesitas un trabajo urgente? Sí, pero... Bueno, te lo estoy ofreciendo. Lo siento, pero yo no pienso ser la secretaria de mi hermano. Mil perdones por ofenderla, señorita de las casas, pero eso es lo único que le puedo ofrecer la constructora en este momento. Como usted está sobrecalificada para este trabajo, va a tener que hacerlo en otro lugar. Buenas tardes. Papá, soy tu hija. Sí, y por eso te estoy dando la lección de empezar desde abajo. Igual que Nicolás, ¿no? Mira, la verdad es que tú no me vas a perdonar lo que yo le hice a la innombrable, ¿no? Eso no tiene nada que ver con eso. Y ahora, si me permites, hija, tengo muchas cosas que hacer. No puedo creer que al inútil de mi hermanito le den una gerencia. Y a mí... Fernanda, doy por terminada esta conversación. Yo no. Creo que alguien en esta oficina me debe unas disculpas. Bueno, papá, te dejo. Veo que tienes asuntos importantes que tratar. Un momentito, chiquita. Tú no me vas a hablar así. Miguel Ignacio, por favor. Sí, cachorrita. ¿Cachorrita? ¿Puedes decirle a tu hija que se disculpe conmigo? Ja, ja, ja. Ni muerta. Chicas, por favor, ¿podemos llevar la fiesta en paz? Ella empieza, papá. Fernanda, creo que le debes una disculpa, Rubí. Sí, porque todavía me acuerdo del helado en mi cara y es un... Ay, por favor. Se está burlando de mí. Fernanda. Por favor, sí, le debes una disculpa. Lo veo y no lo creo. Qué pena me da verte así, papá. Qué pena. Cachorrito. Tus hijos te dominan y no hacen nada. No hacen nada por mí. Ay, no lo soporto. Y eso que usted la ve cada muerte de un obispo. Imagínese yo que me la tengo que soplar todos los días. Pero es que alguien tiene que ponerle en su lugar a ese innombrable, Lucifer. Y mi papá no lo va a hacer. Ah, pero por supuesto que no. Por el bien de la constructora y por salvar a mi papá de esa revista. ¿Papá? Acepto ser la secretaria de Nicolás. Nicolás. Fer. Buenas noticias. Conseguí trabajo. Cintia es mi nueva secretaria, Monga. ¿Qué cosa? Sí, como me pediste, revisí su currículum y cumple con todos los requisitos para ser mi secretaria. Ay, estoy tan feliz. Nico, te juro que aparte... Perdón, señor de las casas. Le prometo que no lo voy a defraudar. ¿Cuándo empiezo? Mañana mismo. Uy, Fer, estoy tan feliz. Felicitaciones, Cintia. Bueno, Nico. Señor de las casas, nos vemos mañana. Muy bien. Chao, Fer. Chao. Por la cara que tienes puedo deducir que no te fue muy bien con mi papá. ¿Te dio trabajo? Sí, me lo dio. ¿Ah, sí? Cuéntame, ¿de qué? Soy tu nueva secretaria. Eso no puede ser. Eso dile a mi papito. No, pero yo acabo de contratar a Cintia. Bueno, Nicolás, tendrás que despedirla. Mira, yo no quiero ser la secretaria de nadie. Estoy sobrecalificada para ese puesto. Mínimo merezco una gerencia. Sí, pienso igual que tú. Por eso no puedes aceptar lo que... No acepté. Pero luego de ver cómo la innombrable trataba a mi papá... Nicolás, esta mujercita pasa todo el día metida a la constructora. Alguien tiene que ponerle el pare. Por eso me tragué mi orgullo y acepté ser tu secretaria. No le pienso quitar el ojo de encima a esa mujer. Bueno, lo siento, Monga. Vas a tener que buscar otra manera de ponerle el pare. Porque yo acabo de contratar a Cintia como mi nueva secretaria. Bueno, no importa. Llámala y dile... No sé, ya tú sabrás qué decirle. Por algo no es el gerente de imagen de la constructora, ¿no? Ah, claro, qué fácil para ti. Qué fácil para ti. Y luego se entera de que por la culpa de su mejor amiga perdió el trabajo. Qué feo, Monga. Qué horrible, ¿no? Sí. Ay, Nicolás, ¿y ahora qué voy a hacer? No sé, busco otro trabajo. Y dejar que la innombrable mangonea a mi papá, se antojo ni hablar. Monga, acéptalo. No vas a poder interferir entre Rubí y mi papá. Lo tiene idiotizado. Por eso, Nicolás, yo tengo que estar aquí para hacerle la vida imposible a esa mujercita. Nicolás, llame a Cintia, ¿quieres? Llámala tú. Llámale y despídela tú. ¿Tanto quieres eso? Llámale y despídela tú. Yo no puedo hacer eso. No, yo tampoco no tengo tiempo para tus tonterías, Monga. ¿Por qué me pasan esas cosas a mí? La, 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 la... ¡Gracias!